Lectura del libro de Deuteronomio. Moisés habló al pueblo, diciendo, Pregunta, pregunta a los tiempos antiguos, ¿qué te han precedido desde el día en que Dios creó al hombre sobre la tierra? ¿Hubo jamás desde un extremo al otro del cielo palabra tan grande como estas? ¿Se oyó cosa semejante? ¿Hay algún pueblo que haya oído como tú has oído la voz del Dios vivo hablando desde el fuego y haya sobrevivido? ¿Algún Dios intentó jamás venir a buscarse una nación entre las otras por medio de pruebas, signos, prodigios y guerras, con mano fuerte y brazo poderoso, por grandes terremotos como todo lo que el Señor su Dios hizo con ustedes en Egipto? Reconoce pues hoy y medita en tu corazón que el Señor es el único Dios allá arriba en el cielo y aquí abajo en la tierra. No hay otro. Guarda los preceptos y mandamientos que yo te prescribo hoy para que seas feliz tú y tus hijos después de ti y prolongues tus días en el suelo que el Señor tu Dios te da siempre. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dichoso el pueblo que el Señor se escogió en heredad! ¡Dichoso el pueblo que el Señor se escogió en heredad! ¡Dichoso el pueblo que el Señor se escogió en heredad! ¡Dichoso el pueblo que el Señor se escogió en heredad! La palabra del Señor hizo el cielo, el aliento de su boca, sus ejércitos, porque Él lo dijo y existió, Él lo mandó y surgió. ¡Dichoso el pueblo que el Señor se escogió en heredad! Los ojos del Señor están puestos en sus fieles, en lo que esperan en su misericordia, para librar sus vidas de la muerte y reanimarlos en tiempo de hambre. ¡Dichoso el pueblo que el Señor se escogió en heredad! Nosotros aguardamos al Señor. Él es nuestro auxilio y escudo. ¡Dichoso el pueblo que el Señor se escogió en heredad! Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos Hermanos, los que se dejan llevar por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Han recibido no un espíritu de esclavitud para recaer en el temor, sino un espíritu de hijos adoptivos que hace gritar, Abba Padre. Ese espíritu y nuestro espíritu dan un testimonio concorde, que somos hijos de Dios, y si somos hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, ya que sufrimos con Él para ser también con Él glorificados. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, Aleluya. ¡Aleluya! 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 Al verlo, ellos se postraron, pero algunos vacilaban. Acercándose a ellos, Jesús les dijo, Se me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra. Vayan y hagan discípulos de todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Serbum Domini El día de hoy rendimos honor y gloria, al Dios único, Padre, Hijo y Espíritu Santo de manera especial. El día de hoy, como el Padre Lennart mencionó al principio de la misa, es la gran solemnidad de la Santísima Trinidad. Esta misa también es la primera misa ofrecida por el Padre Lennart, Revilla. El día de ayer, en la que entonces el hermano Lennart y el hermano Patrick fueron ordenados en el Santo Sacerdocio. Y dentro de la misma ceremonia, el hermano John Paul y el hermano Pascal, quienes ven ustedes aquí el día de hoy como diáconos, fueron efectivamente ordenados como diáconos. Me di cuenta que el Padre Pascal, que su primer acto, perdón, el primer acto del hermano Pascal, fue besar el anillo episcopal del obispo como su primer acto. Después de eso me dije a mí mismo, tal vez esta sea una señal de cosas a venir. Fue diácono por apenas cinco minutos, inmediatamente ya está sujetando en su mano el anillo del obispo. El día de hoy también es el día de título del Padre Anthony Mary, de la Santísima Trinidad. Al igual que su duodécimo aniversario de ordenación sacerdotal, así que si tienen la oportunidad el día de hoy o en cualquier otro momento, de darle, de desearle un feliz aniversario, háganlo. El mes pasado, el 2 de mayo, también marcó el 25º aniversario de la fundación de nuestra comunidad, los misioneros franciscanos de la Palabra Eterna, por la Madre Angélica, a quien estamos muy agradecidos. Agradecemos a Dios porque Él, habiendo inspirado a la Madre Angélica, haya fundado nuestra comunidad, como se pueden ustedes imaginar. Estamos todos muy alegres, agradecidos por todos los dones y gracias que Dios nos ha concedido y hemos estado celebrando durante los últimos dos días estas cosas, todas estas cosas. Y ayer fue uno de esos días perfectos, cuando todo sucede de la forma que debe suceder. Me gustaría verlo grabado y mostrárselo a ustedes. Entonces, me sentía como si estuviera en una película de fantasía. Y luego, el día de hoy, tuve que reírme un poquito. De hecho, me reí mucho. Una primera misa es como una boda. La prometida planea la boda un año atrás. Probablemente incluso tenía la boda planeada mucho antes de conocer al hombre a quien iba a casarse, pero tenía la boda ya planeada en detalle y si todo no estaba en su lugar o si no va de acuerdo al plan, la novia detiene todo y dice, esperen un momento. Una primera misa es parecido. Todo está planeado, listo para empezar. Y una vez que uno se da cuenta, se prende la alarma de incendios en la sacristía porque hay demasiado incienso. Pero por más planeamiento que hagamos, Dios nos envía algunas cositas para que nos demos cuenta que Él es el que está a cargo. Pero al final, siempre ofrecemos gloria, honor y agradecimiento a Dios sin importar qué cosas sucedan. La iglesia se manifestó ante el mundo el día de Pentecostés con el derramamiento del Espíritu Santo, cuya gran solemnidad celebramos el domingo pasado. El don del Espíritu da la bienvenida a una nueva era, la edad de la iglesia durante la cual Cristo manifiesta, se presenta y comunica su tarea de salvación a través de la liturgia de la iglesia hasta que vuelva otra vez. En esta era en la que vivimos, la era de la iglesia, Cristo vive y obra dentro y con su iglesia en una nueva manera apropiada a esta era. Así, pues, se logra a través de los sacramentos en la economía sacramental. Y, por supuesto, la economía sacramental suena como una frase muy grande, pero no tiene nada que ver con dinero. La economía sacramental se trata de la comunicación de los frutos del misterio pascual de Cristo y la celebración de la liturgia sacramental de la iglesia, en donde nos encontramos en este mismo momento, durante la primera misa del padre Leonard. Así que, dentro de la economía sacramental, el ministerio ordenado o el sacerdocio ministerial se encuentra al servicio del sacerdocio bautismal. El sacerdocio ordenado garantiza que verdaderamente se trata de Cristo quien obra en los sacramentos por medio del Espíritu Santo para la iglesia, para nosotros. La misión salvífica encomendada por el padre a su hijo encarnado fue encomendada a los apóstoles y, a través de ellos, a sus sucesores. Y, por supuesto, el obispo Baker es uno de esos sucesores. Y así es como a él le fue posible ordenar válidamente al hermano Leonard. Ellos recibieron el Espíritu de Jesús para obrar en su nombre y en su persona, el sacerdocio ministerial. Así pues, el ministerio sacerdotal une lo que los apóstoles hicieron y dijeron a través de las palabras y obras de Jesucristo, la fuente y fundación de los sacramentos. Así pues, el día de hoy, en la primera misa del padre Leonard, si fuésemos a analizar el santo sacrificio de la misa, por ejemplo, uno de los sacramentos, veremos la conexión entre la obra de la Santísima Trinidad, la gran solemnidad que celebramos el día de hoy, el sacerdocio ministerial y el sacerdocio bautismal. El primero de los sacramentos que también es necesario para recibir los otros seis sacramentos es el del bautismo. Así pues, escuchamos en el Evangelio de hoy que los cristianos son bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pues hay un solo Dios, Dios Padre Todopoderoso, su único Hijo y el Espíritu Santo, la Santísima Trinidad. Y así es como damos inicio a la misa, así es como el Padre empezó la misa esta mañana, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, un solo Dios, tres personas. ¿Alguna vez han puesto a pensar, por qué no decimos en los nombres del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, por qué decimos nombre singular? La iglesia en su sabiduría, por medio de muchos concilios ecuménicos, nos dice que si hiciéramos eso, estaremos diciendo que hay tres dioses, pero no. En el acto de hacer la señal de la cruz, decimos que hay un solo Dios, tres personas divinas. Así que efectivamente, en el siglo VI, tuvieron que hacer una herejía que si uno dijera en los nombres del Padre, Hijo y Espíritu Santo, uno estaba cometiendo herejía. La curia también es trinitariana. Le pedimos a cada persona de la Trinidad que perdone nuestros pecados. La gloria con su adoración y agradecimiento al Dios triuno. También habla de las tres personas de la Trinidad. Por ejemplo, cuando en la mañana cantamos la gloria, estamos dando gloria, honor, agradecimiento al Dios triuno. La oración colecta usualmente está dirigida al Padre a través de Cristo en el Espíritu Santo y concluye con un final trinitariano. En la liturgia de la palabra se recita el credo, el cual, como debemos saber, está formulado con una estructura trinitariana. Así que profesamos públicamente todo lo que creemos concerniente a cada una de las personas de la Trinidad y las doctrinas de la Iglesia. Y luego pasamos a la liturgia de la Eucaristía. Y vemos que el prefacio está dedicado a la Trinidad, al principio de la plegaria eucarística. También es una plegaria de agradecimiento en donde mostramos agradecimiento a Dios por permitirnos tomar parte en la misa. Debemos saber todo esto. Como católicos, cuando venimos a misa, debemos saber, debemos conocer todos los elementos y estructuras trinitarianas de cada una de estas oraciones y por qué la Iglesia hace que hagamos cada una de estas cosas. Así pues esta mañana, en esta misa, cuando el Padre Leonard celebra la misa, durante la plegaria eucarística, acabemos de encontrar el Epiclesis, en donde la Iglesia implora el poder del Espíritu Santo para que los dones ofrecidos, las ofrendas ofrecidas por manos humanas, se consagren, se conviertan en el cuerpo y sangre de Jesús, y que la víctima sin manchas sea recibida en comunión para la salvación de aquellos que han de participar en ella. Todos nosotros, ustedes y yo. Y por supuesto, pasamos a la narrativa institucional en la consagración, en donde por medio de palabras y acciones de Cristo, el sacrificio es llevado a cabo, en donde Cristo mismo lo instituyó en la última cena. Cuando ofreció su cuerpo y sangre bajo la especie de pan y vino, Él los entregó a sus discípulos para que comieran y vivieran, y les dejó el mandamiento de perpetuar el mismo misterio. Y la Iglesia se ha encargado de que llevemos a cabo lo que el Señor nos dijo que hiciésemos, y hiciésemos y lo ha estado haciendo desde aquel entonces en línea ininterrumpida. Luego entonces, la anamnesis, una palabra larga, pero lo único que significa es que vemos en la anamnesis que la Iglesia cumple el mandamiento que recibió del Señor Cristo por medio de los apóstoles, en donde cumple el memorial de Cristo, recordando especialmente su bendita pasión, su gloria de su resurrección y ascensión al cielo. Y luego llegamos al ofertorio, en donde en este mismo memorial, la Iglesia, y en particular la Iglesia, aquí presente, reunida, ofrecen el Espíritu Santo, la víctima sin mancha, a Dios Padre. Todo es trinitariano. La intención de la Iglesia, sin embargo, es que los fieles no solamente ofrezcan la víctima sin mancha, sino que también aprendan a ofrecerse a sí mismos. Y ahí es donde yace uno de nuestros problemas. No prestamos atención. Así, pues, día a día, cuando nos ofrecemos nosotros mismos con la víctima sin mancha, a través de Cristo, el mediador, en la unidad con Dios y mutuamente unos con otros, que crezcamos en santidad, para que finalmente Dios sea todo para todos. Y luego, en las intercesiones, no después del credo, sino las intercesiones durante la pecaria eucarística, a través de la expresión es dada al hecho de que la Eucaristía se celebra en comunión con la Iglesia entera del cielo al igual que de la tierra. Y que la ofrenda es por ella y por todos sus miembros vivos y muertos, quienes han sido llamados a participar en la redención y salvación lograda por el cuerpo de Cristo y sangre. Son cosas muy maravillosas. El día de ayer, durante el beso de la paz, después de la ordenación de los sacerdotes, el obispo se acerca del beso de la paz, felicita al sacerdote, al padre Lennard y al padre Wu, quien también fue ordenado con ellos, tal vez lo hayan visto ayer por televisión en EWTN y, por supuesto, junto con el padre Patrick. Y luego todos los sacerdotes, siguiendo al obispo, dan el beso de la paz a los sacerdotes. Y cuando le di el beso de la paz al hermano Lennard, pude ver que, por supuesto, había tomado lugar un cambio. Y pude notar en sus ojos que su mente se encontraba puesta en muchas cosas, pero me pude dar cuenta que su mente estaba con su madre y que fue algo muy doloroso y sé, por cuenta propia, y sé que de todos los sacerdotes con quienes yo he conversado, que uno de los días más difíciles en la vida de un sacerdote es la muerte de su madre. Es una de las cosas más dolorosas por las cuales puede pasar un sacerdote. Y es uno de esos días en los que el sacerdote teme que va a llegar. No tengo nada en contra de los papás, sino que hay un lazo especial, un vínculo especial entre nuestras madres, las madres y los hijos. Y fue en noviembre 5 del 2004 que su madre, Helen, falleció. Y sé que fue muy doloroso para el hermano Lennard. Y no traigo esto a colación para tratar de hacer llorar a nadie, sino solamente para decir, Padre Lennard, en la misericordia y bondad de Dios, él le ha permitido tener a su madre el conocimiento de que usted es sacerdote. Y si está ahí en el cielo, estoy seguro que ella está saltando de alegría. El día de hoy estoy seguro que estuvo saltando ayer. No sé si en el purgatorio se puede hacer saltos de alegría, pero si está permitido, estoy seguro que ella lo estuvo haciendo. Y si ella le pudiera decir a usted, algo le diría que está muy, muy orgullosa de usted. Muy orgullosa. Así pues, en este día, después de que usted ha sido ordenado como sacerdote, y de hecho, durante la misa, usted recibió una gracia especial que usted va a llevar con usted por el resto de su vida y en el cielo. Y se trata de que su relación con la Virgen María ha cambiado. El Señor le ha dado a usted este don especial, la Virgen María, nuestra señora, para que sea madre de usted, madre de todos los sacerdotes. Así que, en cierta forma, usted es igual que el apóstol San Juan, el jueves santo San Juan, fue ordenado como sacerdote, igual que usted el día de ayer. Y así como usted ofrece su primera misa el día de hoy, mientras todos estamos parados al pie de la cruz, San Juan, un sacerdote recientemente ordenado, de hecho, fue la noche anterior, estaba ahí, junto a la Virgen María, fue el único que no huyó. El sumo sacerdote, mientras se ofrecía a sí mismo como la víctima perfecta, la única víctima que había de aceptar Dios Padre para nuestra redención, pronunció un nuevo y especial vínculo entre la Virgen María y el sacerdote de la nueva alianza. Ella es la madre del sumo sacerdote, y es la madre de todos nosotros, sacerdotes, sacerdotes ministeriales. Así que yo sé que, usted lo sabe, pero ve el vínculo especial entre la Virgen y usted, quien ha de consolarlo, especialmente en momentos difíciles, cuando su madre no esté aquí para acompañarlo. Usted puede encontrar consuelo en esta nueva relación, este nuevo vínculo que tiene con la Virgen María. Usted, como su sacerdote, ha de llevar a cabo su misión, ha de tener la persona de Jesucristo que ha recibido del Padre a través del Espíritu Santo. Entonces, la iglesia entera está aquí, la iglesia gloriosa, el coro celestial está aquí presente, en la misa y en toda misa. Aquellos militantes en la iglesia, partícipes de la misa, son parte de esta liturgia. Y, por supuesto, la iglesia es suficiente, aquellos que están en el purgatorio y que están siendo asistidos por las gracias de esta misa. Así pues, como sacerdote, el Padre Leonard asocia al pueblo de Dios consigo mismo en la ofrenda de sacrificio a través de Cristo, en el Espíritu Santo, a Dios Padre. Y usted le da a sus hermanos el pan de vida eterna. Así pues, cuando un sacerdote celebra la Eucaristía, por lo tanto, debe servir a Dios y al pueblo con dignidad y humildad. Y por medio de su postura y la forma en que dice las palabras divinas, debe comunicar a los fieles la presencia viva de Cristo. Y aquí, ya sé nuestro problema, en mi opinión, aquí ya sé parte del problema, que si verdaderamente creemos y hacemos lo que la Iglesia quiere concerniente al sacrificio de la misa, la Iglesia ha de ser renovada y el mundo cambiará. Y aquí ya sé el problema. Esta es la fuente y cima de nuestra vida, de la vida de la Iglesia. Y si no prestamos atención, si no hacemos lo que estamos supuestos a hacer, lo que la Iglesia nos manda a hacer, las cosas se han de desmoronar. Lo cual hemos visto, hemos visto con nuestros propios ojos. Pero los fieles no están libres de responsabilidad. Aquí tenemos otra parte del problema, que los fieles en la celebración de la misa forman un pueblo santo, un pueblo a quien Dios ha vuelto propio, un sacerdocio real, un sacerdocio bautismal, para que puedan dar agradecimiento a Dios y ofrecer la víctima sin mancha no solamente a través de las manos del sacerdote, sino también juntos con él. para que puedan aprender a ofrecerse a sí mismos, como ya dijimos anteriormente. Deben además esforzarse en hacer esto posible a través de su profundo sentimiento religioso y su caridad mutuamente hacia los hermanos y hermanas que participan en la misma celebración. Y aquí tenemos otra parte del problema. Aquellos que se quejan de cuán mala es la Iglesia, de cuán malos son los sacerdotes, y cuán mal es todo. Esas mismas personas que simplemente se quedan sentados en la misa y luego salen al aparcamiento y maldicen a sus hermanos y hermanas y los tratan como si fueran basura. Caray, qué escándalo. No estamos prestando atención. La Iglesia no les está afectando en sus vidas. Ese es el problema. Esa es la fuente del problema. Hemos perdido nuestra fe, hemos perdido el rumbo en muchas formas, pero el Señor está trabajando para lograr una nueva renovación en la Iglesia y creo que el jueves pasado ha sido prueba de ello. Ayer fue prueba de ello. Ayer. Así que, queridos hermanos, esto ha continuado durante demasiado, sé que he hablado durante mucho tiempo, ya, pero participemos de este santo sacrificio de la misa y luego vivámoslo después de salir de este sacrificio.